para la seguridad o la protección de los ciudadanos del municipio de Xicotxinco. Durante todo este tiempo, incluso tiempo anterior, estas unidades estaban siendo utilizadas para pasear amigos, para echar la parranda, para andar moviendo despensas, para andar moviendo regalías para la gente, para condicionar el voto. En esas unidades se llevaban a cabo acciones que poco tenían que ver con la seguridad del municipio. Incluso durante estos meses, que ha durado el movimiento desde el 7 de junio, estas unidades habían estado pasando simplemente burlándose, bromeando a la gente que habíamos estado trabajando, reparando calles, reparando baches, reparando obras de drenaje. Las unidades pasaban una y otra vez por esos lugares, simplemente para burlarse de la gente del movimiento. Primero reiteramos que bien no somos un grupo de inconformes, tampoco somos un partido político, el que cerró la carretera y el que ha llegado hasta donde estamos. Somos la voz del pueblo. Y en esta representación, bueno, ¿qué pasos vamos a seguir? Los que sean necesarios por la falta de gobernabilidad de ser un gobernador en nuestro municipio y en el mismo estado es la consecuencia de la que tenemos. Respecto al presidente, bueno, será él quien tenía en las manos, el que no se hubiera llegado a donde estamos. Jamás se tocó, nunca nos hemos metido con nadie del ayuntamiento, con protección civil, como ellos dicen que agredimos, jamás. Servicios municipales, jamás. Creo que lo que el pueblo ha hecho fue en base a la legalidad y en base a esa legalidad, él se ha beneficiado, porque no lo hemos luchado. Estamos ante el caso mismo que ha hecho tanto la Secretaría del Gobierno y el Congreso del Estado. Pues, como ya lo han mencionado mis adhesores, en la parte legal, continuaríamos con los procedimientos legales. Desde el principio, este movimiento se ha mostrado con la plena confianza en las instituciones y en la legalidad principalmente. por eso es que al día de hoy el grueso de las promociones y de los procedimientos que se han iniciado pues ya es bastante amplio. Y sin embargo, a pesar de que la rapidez y la respuesta ha sido casi nula, nosotros seguimos confiando en esa legalidad.